Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 18 de abril, son las 8 y 3 minutos de la noche y vamos a dar la actualidad de COVID-19 coronavirus en el mundo y en Honduras. Más de 2 millones 330 mil personas están afectadas en el mundo entero, de las cuales lamentablemente ya se registran más de 160 mil defunciones y cerca de 600 mil personas afortunadamente se han recuperado. Así, hoy a las 8 de la noche está el mundo con COVID-19. Y muy importante, hemos hablado de cómo está la situación en Europa y en otras partes del mundo. Vamos a ver ahora cómo está la región centroamericana y República Dominicana que forma parte del sistema de integración centroamericana. ¿Por qué nos importa? Porque muchas de las acciones se pueden realizar de manera conjunta y coordinada. entre todos los países vecinos. Y vemos que se registran hasta este día, 18 de abril, y en la actualización que se tiene hasta la 1.40 de la tarde, se registran más de 10 mil casos confirmados. Por supuesto, están los casos que Honduras reportó hasta más o menos a horas del mediodía. Y los países que tienen el mayor número de casos son República Dominicana, Panamá, Costa Rica y seguido de Honduras. Vemos que los países que menos casos registran, en este caso es Nicaragua, nuestro vecino nos llama la atención que no tiene casos, ojalá que puedan afrontar positivamente esta epidemia. Y Belice, cuidado, Belice es un país con una población mucho menor y esperemos que también tenga buenos resultados, pero esas pocas cifras no significa que no puedan complicarse, no puedan tener complicaciones, ya que su población es mucho menor que la nuestra. En total, más de 10 mil 110 casos específicamente confirmados en toda la región centroamericana, de los cuales han fallecido lamentablemente más de 400 y recuperados más de 600. Repito, estamos hablando de los datos de toda la región centroamericana y República Dominicana. Ahora bien, vamos a ver la siguiente. Y hoy, 18 de abril de 2020, vamos a los casos de Honduras. Honduras, hoy se realizaron 139 pruebas, de las cuales 15 resultaron positivas. Y aquí queremos aclarar algo. De estas 139 pruebas, tenemos un incremento gracias al apoyo, la participación de laboratorios privados. Esto significa, en este momento, hay un trabajo conjunto, tanto del Laboratorio Nacional de Virología, de la Secretaría de Salud, como laboratorios privados que están apoyando y están realizando las pruebas en conjunto. Es importante mencionar que ya a partir de este momento, ya podemos confirmar que los laboratorios privados tienen sus equipos calibrados y están funcionando y ya están al servicio de la población. Esto es positivo porque nos va a permitir hacer más exámenes y diagnosticar más los casos de COVID-19. Y no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que habilitar nuevos laboratorios para que tengamos más pruebas. 139 al día de hoy, de los cuales son 15 nuevos casos para un gran total de 472 casos. Y una muy buena noticia. Afortunadamente, hoy no se reporta ningún fallecido. Eso es bueno. Esperamos que no tengamos más fallecidos. Y también otra buena noticia. Tenemos cinco nuevos casos de personas que se han recuperado, que ya resultaron sus exámenes negativos. Ya aumentamos a 15 personas recuperadas. Y aquí también tenemos que mencionar algo. Si bien es cierto, estos 15 nuevos casos, esperaremos al día de mañana para que podamos informar el desglose de estas 15 personas que están positivas, a qué lugar específicamente corresponde. Los laboratorios han estado trabajando los siete días de la semana y quisimos traer el dato lo más pronto posible. Y estamos pendientes para mañana de darles el origen de estas 15 nuevas personas. Y también los recuperados. Nos han llamado de algunos departamentos, de Choloteca, de La Paz, de Copán. ¿Qué pasa? Que no está todavía reportado. Estamos pendientes de que el laboratorio nos confirme el recuperado. Recordemos, una persona puede estar bien físicamente, ya no tener fiebre, no tener ningún síntoma. Pero el recuperado lo confirmamos al tener el resultado negativo de las pruebas. Y aquí queremos hacer mención, por ejemplo, en el caso del departamento de Copán, ustedes pudieron haber visto en las redes sociales y aquí un llamado a la acción solidaria de cómo una paciente se recupera, sale de su hospital, es despedida con aplausos y ella muestra un agradecimiento a todo el personal médico de enfermería técnico y todo el personal camilleros, todo el personal de laboratorio del Hospital Regional de Occidente que luchó y que vencieron a esta enfermedad muy bien por esta paciente. Y también cómo en la comunidad a la que ella llega también es recibida con aplausos. Esa es la solidaridad que queremos. Que nadie quiera sufrir esta enfermedad, pero cómo toda la comunidad tiene que mostrar el apoyo, no el rechazo ni la discriminación, sino que el apoyo de todo el personal y también de la comunidad que la recibe con alegría. Esa es la actitud positiva que debemos mostrar todos los hondureños. Muy bien por los copanecos. Y hay que continuar. Si vamos a salir, usemos la mascarilla. Y si no tiene algo urgente, no salga. El hecho de que el día lunes su número coincida con la posibilidad de que salga a abastecerse, si realmente no tiene la urgente necesidad de abastecerse, no salga. Quédese en su casa. No corra el riesgo de ir a encontrarse ese virus y llevárselo a su familia. Y si sale o si va a estar siempre en su vivienda, en su espacio, no lo olvide. ¿Cómo se tiene que lavar las manos? Con abundante espuma, no menos de 20 segundos. No se automedique. Llame al 911 para que le orienten si tiene alguna duda. Estos consejos siempre hagan hincapié para usted y su familia. Proteja la salud de ellos. Y también, muy importante, ingrese a encuestashonduras.com. En este sitio usted puede introducir esos datos. Es importante. Hay zonas del país que todavía no registran casos, que la gente se ha cuidado y que afortunadamente no ha llegado a esta enfermedad. Hay que ingresar a esta página para introducir sus datos. Eso nos permite monitorear cuál es el comportamiento y el desplazamiento que puede tener la enfermedad o dónde pueden aparecer casos sospechosos. Es importante que con la colaboración de toda la población, todos juntos podemos combatir esta enfermedad. Les repito, todos quisiéramos tener más exámenes, más laboratorios, más diagnósticos. Estar en nuestras casas, solo la colaboración y el apoyo de todos y empujando en la misma dirección vamos a vencer. Nuestro enemigo no somos los hondureños. Este enemigo que tenemos es el COVID-19 y solo juntos lo podemos derrotar. Pueblo hondureño, buenas noches.